Música Mi nombre es Erika Yanina Vargas y soy hija de Oscar Alejandro Vargas y Carmen Rosa Ibáñez. Ellos dos son cosechadores y yo soy cosechadora. Música Mi vida arranca a las 5 de la mañana, me levanto, voy a mi mamá, dejo a mi hija, la trafi nos trae hacia el trabajo. Música Primero vean mi papá y mi mamá siempre cosecharon cuando era más chico. Después mi papá se empezó a hacer cuadrillero y ahí empezó a traernos a todos, en realidad a todos cosechamos. Vine con mi mamá, me acuerdo, que me hacía, me ayudaba yo y tachaba yo. Música Es lindo, es lindo venir a cosechar porque te divertí, no te aburrís, no te aburrís nunca. Porque siempre uno habla una cosa, otra habla otra cosa y no, no, es re lindo. Tenemos nosotros un grupito que es que mi papá siempre nos trae a trabajar a las mismas de siempre. Música Música Meteré el tacho bajo la uva y cortar con la tijera y sin hoja, lo principal. Y como dice mi mamá, el tacho bien lleno. Música El trabajo es lo importante. Si no tienes que trabajar, yo digo que no vas a poder progresar ni nada, aparte yo tengo a mi hija, así que tenemos que trabajar sí o sí. Música Para mí la finca es mi vida, porque me permite conectarme con el agua, con la tierra y sobre todo con la uva. No me veo en realidad trabajando en el centro, en una oficina. Para mí la finca es mi lugar de trabajo. Música Mi nombre es Erika Yanina Vargas y estoy súper orgullosa de ser cosechadora. Música 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 Música